Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con la marca alemana Mercedes-Benz. Bueno, como sabemos, la marca alemana Mercedes-Benz va a cambiar el DTM por la Fórmula E porque al final de la próxima temporada 2018, los aficionados del Campeonato de Turismo Alemán verán como la famosa marca alemana de la estrella abandona la competición DTM para centrarse con vistas al futuro en el mundo de los autos eléctricos y bueno, así va a ser más o menos desde finales de la próxima temporada y ya para la quinta temporada Mercedes-Benz ya estaría centrada 100% en la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao